y después next the oasis huacachina and finally we house down plaza de ica puede ser july 4th arrive in ica first we visit the dunas and we can practice soundboard oh the wacachina lagoon teacher is okay this is lagoon wacachina lagoon okay the wacachina lagoon yeah we can take a boat in this lagoon july five no falte el otro día ahí sí falta esperate teacher it's only a full day no two days two days aunque se ve bueno el full day pero de repente tienen que vivirlo en dos días entonces nos falta todavía colinar el segundo día teacher ajá ya imagínense que sí se van imagínense qué podrían hacer pueden investigar en google de repente ahorita aprovechando ah está este para visitar la bruja de cachiche y la ruta del pisco ajá ahí está el segundo día bien entonces ya sería ahí está bien ahí está bien ahí está bien bien voy a tirar Ahí te lo veo copiar Ahí te lo Nosotros Nos haremos En Deposito de este Park Constitution ¿Cómo? Del parque Constitution Park El parque de la constitución Churches que son las iglesias Laguna de Paca Finalmente iremos a visitar Iremos a la Laguna de Paca Y Nosotros almorzaremos I have dinner I have Dinaremos Sería Arrive In Amazonas First we visit Chachapoyas Next Escuela And finally We have Dinner Dinner El Batán del Teita Es un restaurante Si Sería Arrive Ajá Empezaría en Agust 20 Tienes razón Next Lo Gracias. Está ahí preguntando qué había pasado. Pensé que estaban comunicándose por telepatía. Ok. ¿Alguienes preguntas? No. ¿Alguna dudas? ¿Alguna dudas? ¿Alguna dudas? ¿Alguna dudas está perfecto? Me faltó presupuesto. Me faltó presupuesto. Ok. No, solamente está callado. Un poco de días. Ok. Este video journal, obviamente, lo van a hacer cuando hagan. Y si están haciendo, y espero que estén haciendo, Mayer, ¿sí? Seguro, ¿no? A ver, vamos un ratito. Acompáñenme a ver esta triste historia. No, no, no. Yo levanté el 29%. Acompáñenme a ver esta triste historia. Profe, vamos lento, pero seguro. No puedo, no puedo, no puedo trabajar porque trabajo. Eso es lo que se puede, el teacher. Trabajo, profe. El miércoles lo hago, profe, no hay falta, que acabe todo. Vamos a ver. Lo avanzamos lento, pero al primer intento. La semana pasada, tú en exposiciones. Tiene tiempo. Sí, profe. Me explotan en mi chamba, profe. La semana pasada, pero esta semana comenzó desde ayer a medianoche. Profe, que de ayer, el domingo también estudio. Ya, pero desde las 12 de mediodía, o sea, no de mediodía, sino de la medianoche, para el lunes, ya. Salte durviendo, profe. Profe, hemos estado full expo esta semana. A ver, vamos a ver, miren. Este va así como, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánto van? No, no. Esto depende de la tarea del día de hoy, ¿no? A ver. A ver. A ver. Había 23, a ver cuántos hay ahora. A ver. Ahora hay 20. Todos. 22. 24, profesor, yo ya me escribí. Uy, no quiere cargar, ¿qué está pasando? Internet, profesor. Internet, profesor. Uy, uy, uy. Están saboteando acá. Nos está salvando, está bien. Le di. Le di. Le di. Le di. Le di. Le di. Hay dos más. Dos más ha subido, ¿no? Es muy previsado. ¿Y saben cuántos somos? Esto es algo progreso. No sé. A ver. No, me están infiltrados en la página. De 10 a 12, a ver. A ver. A ver. No funcionan. No funcionan. No leemos, muchachos. Aquí entramos. No se pasen, pues. 34 matriculados y solamente 24. 34. Increíble, ¿ah? No, ya bueno, 33, porque miren. Alvina Gorta, sí. No continúa. Así que son 33. Son 9 que no... Todo esto merita una tareita. No, yo ya les había dicho, ya hace 4 días, ya creo, ya. 4 días les había mencionado. Ya no, ya. ¿Quiénes que vayan a sus casas y les apunten una? No sé, pero para los que no entran, pero, profe, ahí pone tarea. Claro, una tarea especial para los que no han entrado. Claro. Sí, profe. Eso sí, eso sí voy a hacer. Me da igual. Un video bailando Baby Shark. Ah, le da igual a la compañera Ariana. A la compañera Martínez, le da igual. O me equivoco, o me equivoco. Le da igual. Alvina, le da igual. Excelente, entonces. Vamos a subir el nivel, porque le da igual a la compañera. A la compañera. Que da excelente. Es un video, profe. Primero, antes de enfocarme en los que no han ingresado, me voy a enfocar en los que han ingresado, y vamos a ver cuánto han hecho. No veo nada. Ya, está bien. A ver, vamos a ver. Caso de la vida real. Pero se perdonan, porque no saben lo que dicen. Ni lo que hacen tampoco, creo. Mejor no vea, profesor. A ver. Hay unos que se han registrado. Y N.A. Naranja. Hay dos, mire, estos dos. Es el escritorito. Estos dos entran. Esos dos, o dos son dos nomás, ¿no? No hay días, todos los han registrado. Esos dos ingresan al grupo de los que no se han registrado. Claro. Ahora, este total es de lo que han hecho el porcentaje. Si han hecho cuatro ejercicios, 100%, 73%, 100%, 97%. El progreso de toda la tarea del mes, solo es esta cantidad de acá. Así que, miren. El que tiene 100%, ha avanzado un 23%. Y el que tiene, por ejemplo, 91%, ha avanzado más. No es eso. ¿Ok? No, teacher. ¿Hola? ¿Sí? El primer porcentaje no es el promedio de las notas. El primer porcentaje es el promedio de todo lo que has abierto y has hecho. O sea, cada tarea que tú has abierto, le has hecho clic y has ingresado. Esto de acá es la suma de tu porcentaje. Esto de acá, el progreso, es en total de todo. ¿Ok? Ok. Entonces, habiendo visto esto... ¿Audio o no? ¿Cómo? Las tareas de audio. ¿Se hacen o no? Es que se usan con la... Si les pide a Adobe Flash Player, me avisan, me dicen cuál es y yo lo quito. Eso no se hace. Ya. Yo lo hice ya. Ah, yo también los he hecho. Entonces, practicaron bien, pero no los voy a contar. Claro, para aprender. Pero es igual que el mes pasado, chicos. Yo también les dije, lo que tienen a Adobe Flash Player no lo han. Igual, no les pongo una ingresa, no hay problema. Claro. Yo no hice vocabulario y audio. Ok. Entonces, habiendo visto esta triste historia, estoy sacando mis conclusiones. Genial. Ok. Entonces. Esto de aquí, como les he dicho, lo van a hacer en My EFT. Así que vamos a saltar acá y nos vamos para el Unit 7. Ah, sí. 7. Wow. 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 Ok. Ahora, antes de... Recuerden que mañana es su examen. Parcial. Profesor, ¿está tarde? ¿Me puede explicar algo nuevo? Claro, mañana es el examen parcial. Comienza a las 10 y 10 de la mañana el examen oral, como siempre el examen oral en grupo. Hasta las 11. Y de 11 a 12, ese examen es escrito. ¿Ok? ¿Está claro? Va a venir la unidad 5 y la unidad 6. Ah, ya se emplea. 5 y 6 vienen. 10 y 10. Un repaso. ¿Sí? Un repaso. Quedan 20 minutos. Un repaso. Un repaso. Ok. A ver, si ustedes tienen preguntas específicas, yo les puedo ayudar. Pero un repaso de todo, chicos. Hemos hecho como 6, 7 días de unidad 5 y 6. Imposible hacerlo todo ahorita. Esos son los videos. Que revisen los videos. Es lo que podría venir. Si tienen... Revisen ahí. Revisen. Revisen. Si tienen preguntas específicas, háganlas. Yo les ayudo. A ver. Ahora no me... Por favor, la pregunta del básico 1, ¿no? ¿No? No, mentira. Si tienen preguntas también, no hay problema. ¿Vení básico 1? No, básico 1 no viene, pues. Uy, no. Acá no me viene pasado. A ver, preguntillas, preguntillas por ahí. Todas. Todas. A ver. Ven ahí. Si no me dice nadie, nada, dentro de... Dos minutos, tres minutos, continúan con la clase. Pregunta. Teacher, ¿rebe venir este, por ejemplo, es solo de las avenidas y lo que estábamos haciendo esta semana? Sí. En el oral, ¿no? Seguro. Conversación de eso. Pero solo, en el tema oral, ¿qué puede venir? Conversaciones, puede ser sobre la unidad 5 que tome un tema, o sobre la unidad 6 que tome un tema. Lo que estoy diciendo ahorita, profe, mejor. Por favor. ¿Puede ser? Literario. Jurístico. Ahora, Kevin Riva, de Neira, me dice que está avanzando su MLT. Kevin, ¿estás avanzando en la tortuguita o estás avanzando en el libro normal? Normal. Si estás avanzando en el libro normal, te aviso que no es ese de allí, sino que te debes registrar en la tortuguita. Ah, con razón, tíxer, porque solo solamente... Ah, ya va a estar afuera. ¿Qué es eso? ¿Estás avanzando en el otro? ¿Qué es eso? Lo importante es que se están practicando todos estos días. Tanto esfuerzo por las puras. Lo importante es eso, ya cuando vayas al otro lado de la tortuguita, te va a ser pero así, mantequillita o orina. Sí. Caso de la vida real, ahí Kevin, ¿eh? Ok. No tiene preguntas, entonces, ¿todo está claro para mañana? Excelente. Sí, yo tenía una duda. ¿Alguien, Díaz, tiene una pregunta? Sí, tenía una duda con la última tarea. ¿Cuál última tarea? Lo que pasa... Sí, en el... Lo que pasa es que en la actividad A, nos dice, pues, no completar con have to o con do. Y dentro de esa actividad, yo puse uno que es das, ya que está trabajando con él y ella, con she, sí. Ya, entonces, para ver si te estoy entendiendo, en la unidad 6 y el video que tú dices. Ajá, sí lo vi. ¿En el have to? Sí. En la... Abajo. Ah, ¿en la misma gramática o en el ejercicio? En el ejercicio. Ok, entonces voy a sacar esto. ¿En el A o B? A. Ok. Vamos acá. Ahora, ¿y este de aquí, cuál es su pregunta, del número? En la 3. Está viejo. Ok. Complete the sentences with the correct form of have to or to. Ok. Entonces, aquí le dice que tiene que completar con la forma correcta de have to. Y para comenzar, have to, ¿cuáles son sus formas correctas? Have to, has to, don't have to, en negativo, o doesn't have to. Doesn't. ¿Eso está claro? Sí. Ok. Tener que, tener que, no tener que. Pero, este de acá, have to, es para I, you, we, they, y este de aquí para he, she, it. Positivo. Este es negativo de I, you, we, they, y este es para he, she, it, negativo. ¿Está claro hasta ahora esto? Sí. Yes. Ok. Entonces, teniendo esto claro, le dicen que completen con la forma correcta de have to. Aquí está have to. Ahora vamos a ver la forma correcta de do. ¿Cuál es su forma correcta de do? Do, does, don't, and doesn't. Estas son sus formas correctas. Entonces, con estas formas de aquí, yo tengo que completar. Ahora, la primera me dice, do we take a bus? ¿Cuál usaría aquí? Have to. Ajá, have to. Do we have to take a bus? No. We? We don't. We don't have to. ¿Por qué don't y por qué no doesn't? Because it's we. Ajá, because it's we. We don't have to. No está. Ajá. Ok. Number two. Profesor, disculpe. Es, no, we don't have to. ¿Se pone todo completo? Don't have to. Claro, se pone por completo. ¿Sabes por qué? Porque aquí, eso de aquí, no es un short answer, no es una respuesta corta. Porque miren, hay información que continúa. Ay. Si hubiese hasta ahí, si terminase, si terminase, por ejemplo. Como el siguiente. Claro, si terminase hasta aquí, es no, we don't. Pero como hay información que le sigue todavía, quiere decir que no puede ser una respuesta breve. ¿Sí? There's no, we don't have to take a train. Ok. ¿Está claro? Yes. Ahora. Yes, ahora. Ok. Number two. ¿Usaría la forma correcta del have to o del do? Do. Do. Es una pregunta, ¿no? Yes. Do or does? Do. 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 Wait. Do I have to change trains? Yes. Oh. You do. You do. Uh-huh. Yes. You do. You do. No es el caso así, porque miren en un puntito, ¿eh? Un puntito, ¿no? Short answer. Yes. Number three. ¿Cuánto me dice? Das. 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 Do or does? Does. Das. ¿Por qué does? Because it's she. Ah, because Susan is she, ¿no? She. ¿Por qué? Why not have to? Oh, it's a question. It's a question. Yeah, hemos aquí a third have to, but not innecesario. Have to, Susan, you have to? No. Okay, so, does Susan have to take the subway? No, she. Doesn't have to rent a car. Doesn't have to. Ah, doesn't have to rent a car. Very good. Very good. Is this clear? Yes. Yes. Excellent. Number four. Does. 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 Does he have to go to the meeting? No, he. No, he doesn't. Doesn't. Very good. And do you. Teacher. Have to. Have to. Have to. ¿Quién me dijo por ahí, teacher? Teacher, no sería. No, she. Has. Has to. Okay. Good question. Because. Tiene que rentar un carro. Tiene que tomar un subterráneo, no, tienes que rentar un carro. No, no dice, no, tienes que rentar un carro. Pero la flecha está bien. ¿Qué pasa? Es das en have to. No, es das en, es das. No, es que la pregunta. Es negativa, pero la. Ya, quiero ver si entienden lo que me está diciendo. Que como estamos usando have to, la respuesta tiene que ser con have to. Dice, bueno, en español sería, Susana tiene que tomar un subterráneo. Y sería, no, ella tiene que tomar un carro. En la tres. Está hablando de la tres, teacher. En la tres. Oh, comenzamos por eso. Okay, ya. Número tres, entonces, ¿no? Does Susan have to take the subway? No, Susan tiene que tomar el subway. No, she doesn't have to. Sí, doesn't have to. Doesn't have to. Claro. Ajá, está bien. Does she have to rent a car? ¿Era eso, Brian? ¿O esto no estamos entendiendo? Pero no hay un punto. Es una relación junta. Dice, en español, ¿cómo sería, teacher? ¿Cómo sería la respuesta en español? Ah, ya. La respuesta en español sería, por ejemplo, ¿Susan tiene que tomar un subway? No, no tiene. No, no tiene que rentar un carro. Claro. Sería no. ¿En qué se refiere? Que solamente debería ser Satu. Claro, o sea, eso de acá, el no, ese no, va para la respuesta de esto. Sí, y la afirmación sería un positivo o una colaboración. Ah, sí, tienes razón. Sí, 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 tienes razón. Lo mismo en la primera y... Tienes razón, claro. Ya entendí lo que estás diciendo. En la primera también. En la primera también. Ajá. Aquí dice, no, no, no. She has to rent a car. Sí, sería entonces, she has to. Sí, tienes razón. Ajá. Sí, porque eso de acá dice no, y eso de no para acá, entonces sería, she has to rent a car. Y en la primera, ¿tú no tengo más? Ok, ya, en la primera también, ¿no? Ajá. Entonces dice, ¿tenemos que tomar el bus? No, tenemos que tomar el tren. O sea, we have to... We have to take a train. Muy bien, gracias. ¿Está claro? Sí. ¿Alguien no? Si no entiende, me puede decir, de verdad, lo puedo explicar de nuevo. Sí, profe, explique. Sí, profe, explique, o sí entiendo, profe. Ok. Como no ha escuchado lo que me dice no, voy a continuar. So, act number five, do you... Have to. Have to. Do you have to? No, have. Have. Hablamos de you. Do you have to get up at nine? It's a population. Ajá, very good. No? No, I don't. No, I don't. No. Is it clear? Yes. Yes. Hey, excellent. Good job. ¿Otra pregunta? Todavía tenemos un par de minutitos. Pasé la fija, profe. La fija, la unidad cinco y seis. Esas son las fijas. ¿La cuál? La unidad cinco y seis. Ah, eso no se vale. ¿Otra pregunta? ¿No? No, Tichu. Ok. Entonces. Por favor. Estudien para su examen. Bueno, repasen. Porque ya estudiando tenemos ya varios días. Que repasen para su examen el día de mañana. Si tienen preguntas, pueden hacerlo al chat. Ahí tienen sus compañeros. Que les gustó. Esa es ayudar. Yo lo sé. Tienen maíz y el ti también. Hagan sus tareas. Porque ese es su repaso. ¿Ok? Bueno. Como les he dicho. Yo no les voy a estar persiguiendo. Porque ya son bien grandecitos. Si quieren hacer todo al final. Háganlo. Pero verán que no han aprendido. O no han aprendido. O han aprendido no lo suficiente. Como hubieran podido hacerlo. La una responsable. ¿Ok? ¿No hay preguntas? ¿No? No lo he dicho. Ok. Excelente. So. ¿Me pones asistencia? Sí. Pero ahora voy a poner asistencia. ¿Ok? A mí también. Sí. Ok. Revisen. Sí. Revisen. Y envíenme un mensaje a mi char personal. Por favor. Por favor. Ok. So. See you tomorrow. Bye. Bye. Study. Study.